1. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Mano Cruz, soy premio estatal 2012. Yo lo gané en la categoría de discapacidad e integración. Yo tengo una discapacidad auditiva, sin embargo no ha sido impedimento para realizar las cosas que hago. Lo que yo he hecho para ser creador, el premio estatal de la juventud, es que me he dedicado a la música desde los 13 años, 14 años, cuando yo aprendí a tocar la guitarra. He estado en lo que es la danza, yo perdí la audición a los 7 años. Hicimos también un proyecto de investigación, un proyecto de investigación en el cual consistía en visitar una comunidad indígena, la comunidad Huarte, que es una comunidad indígena que está en medio del desierto, en el cual ellos están luchando por sus tierras. Hicimos un trabajo de investigación ahí con unos amigos argentinos. Y posteriormente regreso a México y termino mi carrera. Actualmente me he dedicado a dar clases de música. Pues hago la invitación a los chicos a que participen al premio estatal de la juventud 2014. Que no importa tan pequeño o tan grande que sea su sueño, lo importante es que ustedes lo intenten, que ustedes participen, que no importa que les digan que no pueden, ustedes échenle ganas. Vale la pena este premio estatal. De que si se puede, es un premio que les va a recompensar el esfuerzo que ustedes han hecho. Lo que les decía a mi mamá, el premio estatal no solamente representa algo para mí, sino también para mi familia, para la gente que me ha estado apoyando, mis amigos. Yo vengo de un municipio muy pequeño, pero muy bonito, muy cálido, como es Pijiquiapa. Entonces tú en tu municipio, ya sea de Chinanó, Saltenango, Chicultí, de cualquier parte del estado de Chiapas, puedas participar siempre y cuando tú tengas el deseo de ganar este premio y recompensar todo el esfuerzo que has venido trabajando. Gracias.